Francisco de Miranda Francisco de Miranda, precursor de la emancipación hispanoamericana y creador de la bandera de Venezuela. Nació en Caracas el 28 de marzo de 1750. Inicia sus estudios en la Universidad de Caracas. Y para 1764, profundiza sus conocimientos de latín a través del estudio de los clásicos Virgilio y Cicerón. En 1771, con apenas 20 años de edad, viaja a Madrid, España, para continuar sus estudios. Luego a Melilla, para entonces territorio africano, recibe su bautismo de fuego. Allí se destacó en la lucha contra los moros e inicia su carrera militar, la cual lo llevará a participar en las luchas por la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francés. Es en ese momento cuando Miranda concibe por primera vez la idea de una gran patria libre para Hispanoamérica. A la que llamó poco después, Colombia o Colombeia. En 1782, sale de Cuba para conquistar las Islas Británicas de las Bahamas. Luego en 1784, se embarca en Inglaterra, con el propósito de obtener ayuda para sus proyectos. Durante un largo viaje, es presentado a Catalina de Rusia, quien hace de él uno de sus predilectos, y la autoriza a utilizar el uniforme del ejército ruso. Al regresar a Inglaterra, reanuda conversaciones con el primer ministro británico, William Pitt, y las autoridades estadounidenses, a quienes expone el proyecto de emancipación hispanoamericano. En Haití, logra conseguir el apoyo de algunos de sus amigos de expedición, quienes lo ayudan a cumplir con su ideal independentista continental. El 12 de marzo de 1806, Miranda iza la bandera nacional en el buque Leander, y cuando desembarca en la vela de coro, el 3 de agosto del mismo año, toma el fortín y logra izarla por primera vez en territorio venezolano. Para el 10 de octubre de 1810, se reúne en su casa de Londres, con los comisionados de la Junta Suprema de Gobierno de Caracas, integrada por Andrés Bello, Simón Bolívar y Luis López Méndez. En ese mismo año, Miranda decide regresar al país, llega a La Guaira y es nombrado Teniente General de los Ejércitos de Venezuela, impulsa la instalación de la sociedad patriótica y se incorpora al Congreso Constituyente, donde sostiene la necesidad de declarar la independencia el 5 de julio de 1811. Tiempo después, y a principios de enero de 1814, es encarcelado en el arsenal de La Carraca, España, lugar donde muere el 14 de julio de 1816. Este venezolano ejemplar procede de la independencia hispanoamericana, bautizado como el criollo más culto de su tiempo.